Música Seguimos aquí en Punto de Vista y esta semana, el 3 de abril, se recordó una tragedia de la cual nunca debemos olvidar, el asesinato de 69 personas ordenadas por el Comando Central de Sendero Luminoso. ¿Les recuerdo a ustedes el nombre de Lucanamarca? Exactamente. Son ya muchos años donde murieron estas 69 personas, son 29 años para ser exactos. Estas 69 personas que murieron a manos de Sendero Luminoso por orden de Abimael Guzmán, de la forma más, fue una masacre atroz, donde murieron hombres, campesinos, mujeres y niños. Además, recién con la Comisión de la Verdad, en el año 2002, se supo la verdad de esta situación, ya habían indicios y se lograron exhumar los cadáveres de estas 69 personas. Y en el 2003, o sea, 20 años después, estas 69 personas recién tuvieron una muerte digna, una sepultura como se dice digna. O sea, 20 años después, los familiares de estas 69 personas que murieron en Lucanamarca por Sendero Luminoso, recién pudieron descansar. Vamos a reprisar un video para que usted se dé en este sábado de gloria, de resurrección, un poco también la sensibilidad y se informe del impacto que dejó la violencia política y el daño que hizo Sendero Luminoso a nuestro país. Veamos Lucanamarca, una tragedia que jamás debiéramos olvidar. El receso, el cielo, el agua, el cae, los telijones y la venta. Toda persona extraña a los que están designados ahí van a estar ubicados fuera del área de acordonamiento y de seguridad que se va a enseñar en Lucanamarca. Este es mi hermano, al final a Oligario que le dicen que es el máximo líder que organizaba. Aquí mi hermano, yo cuando el señor alcalde comenzaba hacer el desmonte y hacer un sitio plaza de taurinas, en eso lo botaba a mi hermano, a sus esqueletos. Lo traje a un par de sus esqueletos, pero dos desaparecieron, y más lo que tuve en su cabeza de mi hermano Oligario. Lo traje aquí porque no querían que enterráramos. Si el día que se iba a enterrar allá no se iba a hacer daño, no se iba a quejar, no sé, pero por ser comprometido. Pero mi hermano, este mi hermano, como digo, que no ha podido morir con tanta cantidad de paja y con balas, pero así de tanto tiempo durando de morir ha muerto pues con una bala. Mira, aquí pasó una bala, aquí la hincharon, y esto es que me da pena mi hermano, por eso lo tengo aquí a mi hermano. Aquí adentro había enterrado, es decir, habían depositado todos los muertos. Tenía llave, entonces yo metí por la mano, por abajo, entonces encontré los dedos vaso ahí. Adentro estaban todos los cadáveres. Criaturas, señoras gistantes, criaturas chiquitas. Chiquitas, debesitos. Noel, vasos sur el rojo. El carro es el bien. El viejo tan suficiente. El niño también se va a hacer claro, ni cuenta de que está bien de poderers apari lo que nombrados. he betterido esta madre de toda la persona ф, por eso pien? Pequeño, esto está bien?, No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Cuando fue preguntado sobre esta situación, recuerden que él y Eleni Parraguirre fueron condenados a cadena perpetua justamente porque uno de los hechos más atroces fue este, Lucanamarca. Él dijo que fue un error de esta organización política. Si para él matar de esta forma tan violenta a estos 69 campesinos de los cuales hubieron niños solo porque esta comunidad de Huancazancos se levantó la población y no quiso saber nada con Sendero Luminoso y empezó a informar esta situación. Y lastimosamente murieron en manos de los senderistas y los subversivos a mando de Abimael Guzmán. Bien, esto fue punto de vista. Tenemos un bloque más para cambiar de tema. Se ha dado una, digamos, no una ola de suicidios, pero sí la estadística está creciendo en cuanto en nuestra región se están presentando intentos de suicidios en manos de mujeres y en adolescentes. El hecho último, hace 15 días, este adolescente de 13 años que se suicidó, al parecer, todo indica que fue así al interior de su centro educativo. Vamos a hablar con la psicóloga Miriam Neira luego de la pausa comercial. Ella es psicóloga del Hospital Regional que lleva a que un adolescente se quite la vida. Pausa comercial y retornamos aquí en Punto de Vista. Pausa comercial y retornamos aquí en Punto de Vista.